San Juan Crisóstomo Nació en Antioquía en el año 347, era hijo único de un gran militar y de una mujer virtuosa llamada Antusa, que también ha sido declarada santa. A los 20 años, Antusa quedó viuda y aunque era hermosa, renunció a un segundo matrimonio para dedicarse por completo a la educación de su hijo Juan. Desde que era muy joven, Juan demostró tener admirables cualidades para la oración y en la escuela causaba admiración por sus declamaciones y con las intervenciones en las academias literarias. La mamá lo puso a estudiar bajo la dirección de Libanio, el mejor orador de Antioquía, y pronto hizo tales progresos que preguntado un día Libanio acerca de quién desearía que fuera su sucesor en el arte de enseñar, respondió, me gustaría que fuera Juan, pero veo que a él le llama más la atención la vida religiosa que la oratoria en las plazas. Juan deseaba mucho convertirse en un monje e irse al desierto, pero su madre le rogaba que no fuera a dejarla sola, entonces para complacerla se quedó en su hogar, pero convirtiéndolo en un monasterio. Se quedó viviendo allí como si fuera un monje, se dedicó al estudio, a la oración y a hacer penitencia. Cuando su madre murió, se fue de monje al desierto y allá estuvo seis años rezando, haciendo penitencias y dedicándose a estudiar las sagradas escrituras. Pero los ayunos tan prolongados, la falta de total comodidad, los mosquitos y la impresionante humedad de esos terrenos le dañaron la salud y el superior de los monjes le aconsejó que, si quería seguir viviendo y ser útil a la sociedad, tenía que volver a la ciudad, porque la vida de monje en el desierto no era para una salud débil como la de él. Al llegar otra vez a Antioquía, fue ordenado sacerdote y el obispo Flaviano le pidió que lo reemplazara en la predicación. Comenzó pronto a deslumbrar con sus sermones. La ciudad de Antioquía tenía unos cien mil cristianos, los cuales no eran muy fervorosos. Juan empezó a predicar cada domingo, luego lo hacía cada tres días y más tarde todos los días, para al final predicar varias veces en un solo día. Los templos donde predicaba se llenaban, frecuentemente sus sermones duraban dos horas, pero a los oyentes les parecían unos pocos minutos, por la magia de su oratoria insuperable. La entonación de su voz era impresionante, sus temas, siempre tomados de la santa biblia, sus sermones aún hoy en día se conservan en trece volúmenes. Era un verdadero pescador de almas, empezaba tratando temas elevados y de pronto descendía rápidamente como un águila hacia las realidades de la vida diaria. Se enfrentaba enardecido contra los vicios y los abusos, atacaba implacablemente al pecado, tronaba terrible su fuerte voz contra los que malgastaban su dinero en lujos e inutilidades, mientras los pobres sufrían de frío y agonizaban de hambre. El pueblo la escuchaba emocionado y de pronto estallaba en calurosos aplausos o en estrepitoso llanto, el cual se volvía colectivo e incontenible. Los frutos de conversión eran totalmente visibles. El emperador Teodosio decretó nuevos impuestos. El pueblo de Antioquía se disgustó y por ello armó una revuelta y en el colmo de la trifulca derribaron las estatuas del emperador y de su esposa y las arrastraron por las calles. La reacción del gobernante fue terrible. Envió a su ejército a dominar la ciudad y con la orden de tomar una venganza espantosa. Entre la gente cundió la alarma y a todos los invadió el terror. El obispo se fue a Constantinopla, la capital, a implorar el perdón del airado emperador y las multitudes llenaron los templos implorando la ayuda de Dios. Y fue entonces cuando Juan Crisóstomo aprovechó la ocasión para pronunciar ante tantas personas los discursos que serían conocidos después como discursos de las estatuas, que conmovieron enormemente a sus miles de oyentes logrando conversiones. Esos 21 discursos fueron quizás los mejores de toda su vida y lo hicieron famoso en los países de los alrededores. Su fama llegó hasta la capital del imperio y el fervor y la conversión a que hizo llegar a sus fieles cristianos obtuvieron que las oraciones fueran escuchadas por Dios y que el emperador desistiera del castigo a la ciudad. En el año 398, habiendo muerto el arzobispo de Constantinopla, le pareció al emperador que el mejor candidato para ese puesto era Juan Crisóstomo, pero el santo se sentía totalmente indigno y respondía que había muchos que eran más dignos que él para tan alto cargo. Sin embargo, el emperador Arcadio envió a uno de sus ministros con la orden terminante de llevar a Juan a Constantinopla, aunque fuera por la fuerza. Así que el enviado oficial invitó al santo a que lo acompañara a las afueras de la ciudad de Antioquía a visitar las tumbas de los mártires, y entonces dio la orden a los oficiales del ejército de que lo llevaran a Constantinopla con la mayor rapidez posible, y en el mayor secreto porque si en Antioquía sabían que se le habían quitado a su predicador, las personas se revolverían y así fue que tuvo que aceptar ser arzobispo. En cuanto obtuvo su cargo, lo primero que hizo fue mandar a quitar de su palacio todos los lujos. Con las cortinas elegantes mandó a fabricar ropa para dársela a los pobres que se morían de frío, cambió los muebles de lujo por muebles ordinarios, y con la venta de los otros ayudó a muchos pobres que pasaban grandes necesidades. Él mismo vestía muy sencillamente y comía tanto como si fuera un monje del desierto, y lo mismo fue exigiendo a sus ratotes y monjes. Ser pobres en el vestir, en el comer y en el mobiliario, y así dar buen ejemplo y con lo que se ahorraba en todo esto ayudar a los necesitados. Pronto en sus elocuentes sermones empezó a atacar fuertemente el lujo de las gentes en el vestir y en sus mobiliarios, y fue obteniendo que con lo mucho que gastaban todas estas personas, lo empezaran a emplear en ayudar a la gente pobre. Él mismo daba ejemplo en esto y la gente se conmovía ante sus palabras y su modo tan pobre y mortificado de vivir. En aquellos tiempos había una ley de la iglesia que ordenaba que, cuando una persona se sentía injustamente perseguida, podía refugiarse en el templo principal de la ciudad y que allí no podían ir las autoridades a apresarle. Sucedió que una pobre viuda se sintió injustamente perseguida por la emperatriz Eudoxia y por su primer ministro, y se refugió en el templo del arzobispo. Las autoridades quisieron ir allí a apresarla, pero San Juan Crisóstomo se opuso y no lo permitió. Esto disgustó mucho a la emperatriz y unos meses más tarde Eudoxia peleó con su primer ministro y se propuso echarlo a la cárcel. Él corrió a refugiarse en el templo del arzobispo y aunque la policía de la emperatriz quiso llevarlo preso, San Juan Crisóstomo no lo permitió. El ministro que antes había querido llevarse de prisionera a una pobre mujer y no pudo, porque el arzobispo la defendía, ahora se vio él mismo defendido por el propio santo. Eudoxia, ardida de rabia por todo esto, juraba vengarse, pero el gran predicador gritaba en sus sermones, ¿cómo puede pretender una persona que Dios le perdone sus maldades si ella no quiere perdonar a los que le han ofendido? Eudoxia se unió con un terrible enemigo que tenía Crisóstomo y era Teófilo de Alejandría. Este reunió un grupo de los que odiaban al santo y entre todos lo acusaron de un montón de cosas. Le decían que había gastado los bienes de la iglesia en repartir ayuda a los pobres, que prefería comer solo en vez de ir a los banquetes, que a los sacerdotes que no se portaban debidamente los amenazaba con el grave peligro que tenían de condenarse y que había dicho que la emperatriz, por las maldades que cometía, se parecía a la reina Jezabel que quiso matar al profeta Elías. Al oír estas acusaciones, el emperador, atizado por su esposa Eudoxia, decretó que Juan quedaba condenado al destierro. Al saber la noticia, un inmenso gentío se reunió en la catedral y Juan Crisóstomo dijo uno de sus sermones más hermosos. ¿Que me destierran? ¿A qué sitio me podría enviar que no esté mi Dios allí cuidando de mí? ¿Que me quitan mis bienes? ¿Qué me pueden quitar si ya los he repartido todos? ¿Que me matarán? Así me vuelvo más semejante a mi maestro Jesús y como él daré mi vida por mis ovejas. Ocultamente fue enviado al destierro, pero sobrevino un terremoto en Constantinopla y lleno de temor los gobernantes, le rogaron que volviera otra vez a la ciudad y muchas personas salieron a recibirlo en medio de grandes aclamaciones. Eudoxia, Teófilo y los demás enemigos no se rindieron ya que inventaron nuevas acusaciones contra Juan, y aunque el papa de Roma y muchos obispos más lo defendían, le enviaron desterrado al Mar Negro. El arzobispo fue tratado brutalmente por algunos de los militares que lo llevaban prisionero, los cuales le hacían caminar kilómetros y kilómetros cada día bajo el sol, lo cual lo debilitó muchísimo. El 13 de septiembre, después de caminar 10 kilómetros bajo un sol abrazador, se sintió demasiado agotado. Se durmió y vio en sueños que San Basilisco, un famoso obispo muerto hacia algunos años, se le aparecía y le decía, ánimo Juan, mañana estaremos juntos. Se hizo aplicar los últimos sacramentos, se revistió de los ornamentos de obispo y al día siguiente, diciendo estas palabras, sea dada gloria a Dios por todo, falleció. Fue el 14 de septiembre del año 404. Eudoxia murió unos días antes que él y sufrió mucho de grandes dolores en su agonía. Al año siguiente, el cadáver del santo fue llevado solemnemente a Constantinopla y todo el pueblo, procedido por las más altas autoridades, salió a recibirlo cantando y rezando. El Papa San Pío X nombró a San Juan Crisóstomo como patrono de todos los predicadores católicos del mundo. Oración San Juan Crisóstomo, hombre cabal y fiel discípulo de Jesús, padre de la iglesia y arzobispo de Constantinopla. Tu palabra y oratoria hipnotizaban a quienes te escuchaban. Convertías a creyentes y no creyentes con el corazón en ascuas. El Espíritu de Dios te acompañaba en cada palabra, que como flecha encendida llevó a muchas almas a la conversión y entrega total a nuestro divino Maestro. Valiente defensor de los más pobres, tu verdad y claridad incomodaba a los poderosos. Ayúdanos con tu intercesión a ser firmes en la fe, a predicar el Evangelio y ser testigos, con el ejemplo de Cristo muerto y resucitado para que podamos encontrarnos con el Señor, camino, verdad y vida, y podamos experimentar el gozo de vivir en Dios y para Dios en la eternidad. Haznos veraces en la fe y convincentes en el amor para que el mundo crea. Amén. San Juan Crisóstomo, ruega por nosotros.